Bueno, entropio, como les decía, era la dirección que tenían las pestañas en base a donde dirijan los párpados, ¿no es cierto? A ver, voy a hacerles, yo voy a hacerles un maniquíña, eso se llama extropio, ¿me entienden? Extropio, ¿no es cierto? Se vierne el párpado, extropio pues viene al revés, eso no le puedo hacerlo, los párpados se ingresan al clobo ocular, ¿y qué hacen? Las pestañas irritan al clobo ocular, ¿y qué hacen el clobo ocular? Llora, entonces eso se llama cliquiasis y el acrimeo excesivo se llama epífora, ¿de acuerdo? ¿estamos? La gostal, extropio entonces, extropio, metropio, párpados hacia afuera, metropio, párpados hacia adentro, ¿ya? La gostal es la incapacidad de ocluir en tu ocular, ¿cuándo pudiera ser que el paciente no pueda ocluir en plan, que eso es serio, ¿no es cierto? El párpado tenemos que ocluirlo permanentemente, bajo pena de que se malogre la córnea, ¿no es cierto? Se malogra la córnea, digamos, estoy dando un término muy coloquial, se malogra, se daña la córnea. En la parálisis facial, en la parálisis del séptimo par, no sé si les hablé, el séptimo par, es el nervio, es el par craneal que tiene que ver con la motilidad de la cara, no se olviden, con la motilidad de la cara, ¿no es cierto?, es la que nos da la fase, es la característica de cada cara que tenemos, de cada uno, ¿no es cierto?, es la característica. Si se altera, si se paraliza el nervio facial, evidentemente se va a alterar la cara, se va a alterar la estructura propia que tiene la cara, ¿listo? Entre otras cosas, no va a poder ocluir el párpado. El exostalmos, ya les he dicho de lo que es el exostalmo, ¿cierto?, es la protrusión del globo ocular. Si esa protrusión es muy exagerada, pasa, 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 si la protrusión es muy exagerada, el globo ocular no va a poder ser. Tengo algunas diapositivas, voy a tratarlo de hacer rápido, ya que a las, un cuarto, para las ocho no van a votar, en la otra en medio tiempo. Tosis palpebral, es la caída del párpado, tosis palpebral, caída del párpado. En el síndrome de Claude Bernal-Horner, ya les dije, ¿no es cierto?, ¿qué encontramos en el síndrome de Claude Bernal-Horner? Encontramos biosis, encontramos enoftalmos, más bien los ojos están hundidos, y encontramos tosis palpebral. ¿De acuerdo? En la parálisis del motor ocular, los motores oculares comunes, perdón, ¿cuáles son los motores oculares? Los motores oculares, ¿cuáles son? En los pares craneales. Es el tercero, cuarto y sexto, ¿no es cierto?, cuando se pasen, pasen nomás, pasen, 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 pasen. Parálisis del motor ocular común, también vamos a tener tosis palpebral, en la miastenia gravis, ¿no es cierto?, hay una parálisis generalizada de los músculos, la miastenia gravis. En aparato lacrimal, ¿pero qué ha les hecho esto?, o no, no, bueno. Tacriocistitis, ustedes saben que hay un conducto que une el globo ocular con la nariz, ¿no es cierto?, por eso es que cuando lloramos, nos unamos la nariz, ¿no es cierto?, la inflamación de ese conducto, sobre todo en niños, se llama tacriocistitis, tacriocistitis, es la infección de ese conducto. Alguien, alguien, voy a ver que se obstruya, pasa, pasa, no pasa, pasa, que se obstruya el conducto lágrimo nasal, y a qué va a dar lugar a que se obstruya el conducto, ¿qué se te ocurre?, si se obstruye, ¿qué va a pasar?, un acrimeo, pues, tacribeo, intotribeo, que está limpiándose, ¿no es cierto?, cada rato, la, la, ¿sí?, puede obstruirse. Síndrome de Miculix, tumefacción no dolorosa de glándulas lagimales, en el linfoma de Hodgkin, ahora vamos a ver en cuello algo de linfomas. Epífora, ya les he dicho, ¿qué es?, lacrimeo, permanente, constante, excesivo, ¿de acuerdo?, conjuntivitis, van a la playa, les cae un andrano de arena, y se irrita la córnea, o se irrita la conjuntiva, y comienza lacrimear, ¿sí o no?, a muchos les ha ocurrido eso, conjuntivitis, queratitis, cuerpo extraño, es el que estoy diciendo, las trichiasis, o sea, que las pestañas estén irritando permanentemente el robo ocular, ya les estoy repitiendo, deficiencia de lagrimeo, pudiera haber deficiencia de lagrimeo, si lo hay, eso se llama lacrato, conjuntivitis, seca, cuando se junta con la artritis hematoide, ¿conocen la artritis hematoide?, ¿qué es la artritis hematoide?, una enfermedad autoinmune, ¿de qué les he dicho?, prima hermana de, de la, del lupus hematoso, les he dicho, del lupus hematoso sistema, ¿de acuerdo?, eso se llama el chocren, el chocren, el chocren, ahí está escrito, el chocren, la córnea, esta parte blanquita que está delante, que les voy a mostrar en una diapositiva, puede opacificarse, si se opacifica, va a impedir la visión, eso es indicación de trasplante de córnea, hay que trasplantar esa córnea, la opacificación puede ser una nubécula, puede ser una mácula, puede ser un leucoma, ¿de acuerdo?, muy bien, cuando hacemos en biología, lo que yo les digo a sus compañeros, a mi grupo, les digo, tráiganme, en primer lugar, su estetóscopo y su linterna, ¿para qué la linterna?, no para el hombre ángel, porque no estamos en Venezuela como que nos cortan la luz, ¿no?, ¿sí?, ¿para qué?, para examinar juclías, importantísimo el examen de pupilas, importantísimo, sobre todo si sospechan que es una patología neurológica o neuroquirúrgica, o si sospechan que es una intoxicación, la intoxicación por órganos fosforados, por ejemplo, ya lo van a conocer, los órganos fosforados, nos produce pupilas puntiformes, puntiformes, si ustedes miran eso, hacen el diagnóstico, ¿me entienden?, y eso lo hacen con su linterna. Muy bien, normalmente, el juego, miosis, mi driasis, es fisiológico, si yo apago la luz, lo oscurezco totalmente, este ambiente, ¿qué pasa?, mi driasis, si abrimos todas las luces posibles, ¿qué va a pasar?, miosis, ocurre mi driasis, mi driasis, normalmente, normalmente, pasa, 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 normalmente, entonces, ocurre ese juego, mi driasis, miosis, muy bien, entonces, cuando ustedes examinan a las pupilas, ¿qué nos van a decir?, profesor, las pupilas están isocólicas, ¿qué significa?, que están iguales, están iguales, que son normo y fotorreactivas, o sea, que reaccionan a la luz, eso es, ¿ya?, entonces, lo de arriba, estaríamos viendo una midriasis, que siempre es patológica, una midriasis, siempre es patológica, a excepción, de que si les digan, doctorita, ¿sabe qué?, hace 10 años, me operaron del ojito, ahí es la única posibilidad, de que esa midriasis, no sea patológica, si tienen un paciente, que se cae, un paciente, que sospecho, de un ACV, de una enfermedad neurológica, tengo que, investigar con filas, y no solo una, tengo que investigar, cada hora, cada dos horas, porque me va indicando, la evolución, de esa enfermedad, ¿me entienden?, estradismo, ¿no es cierto?, es el, la, ¿no es cierto?, el punto, ¿no es cierto?, yo estoy acá, y quiero mirar la botella, ¿no es cierto?, entonces, todo, se junta, hacia la botella, o quiero mirar, a la señorita, que está al fondo, tranquilo, mira, ¿cierto?, ¿sí?, entonces, el globo ocular, converge, o diverge, pero si eso se exagera, nosotros tenemos, los estradismos, que pueden ser convergentes, o sea, que pueden mirar, más adelante, o que pueden ser divergente, que nos mide al infinito, ¿no es cierto?, eso, si lo detectamos, si debemos detectarlo, cuando es recién nacido, eso hay que, eso hay que, eso hay que curar, eso hay que tratarlo, eso hay que operarlo, usualmente, el motor ocular externo, se me achica un poquito, para igualarlo, para igualarlo a los dos, porque si no, un ojo se va a perder, porque solo va a mirar con uno, no va a mirar con el otro, entonces, cuando tengan en niño, un estrabismo, vándenlo al oftalmólogo, para que no, remedie esa situación, y no pierda un ojito, ¿me han entendido?, ¿me han entendido?, muy bien, no se me duerman, por favor, muy temprano, abajo, las carnosidades, que le llamamos, ¿no?, las carnosidades, que siempre ocurren, que casi siempre ocurren, en el ángulo interno del ojo, lo cierto, muy común en Arequipa, la escardosidad, si no toca la, la córnea, si no toca a la derecha, si no toca, se llama pingüécula, pingüécula, y si toca, a la córnea, se llama perigium, eso hay que sacarlo, eso hay que operarlo, ¿de acuerdo?, ¿de acuerdo?, labios, edema, queilitis, que es, itis, infección, la infección, se está dainchado, rojo, caliente, doloroso, los tumores, hay tumores, en los labios, que se llaman, los epiteliómas, epiteliómas, que son de dos tipos, vasocelular, y espinocelular, acuérdense, vasocelular, espinocelular, los hemangiomas, muy comunes en la boca, tumores vasculares, de color rojo, vinoso, tumores vasculares, de color rojo, vinoso, las keilosis, las boqueras, cada vez que tenemos menos, las keilosis, deficiencia de vitamina, las keilosis, el herpes labial, el beso de araña, que le llaman, ¿no es cierto?, dice, estoy mal del estómago, he estado comido, y me ha saltado el beso de araña, es una erupción herpética, es el herpes simple, no es el herpes zóster, recuerden que les hablé del herpes oftálmico, les he hablado, el herpes oftálmico, que toma la rama sensitiva del trigémino, que toma el globo ocular, ese corresponde al virus del herpes 2, el herpes zóster, este es herpes 1, puede ser por el mínimo traumatismo de la boca, por supuesto, un beso muy apasionado, puede ocasionar un herpes labial, ¿de acuerdo?, el impético, ya no lo veo, yo cuando el estudiante con ustedes, hace muchísimos años, encontraba mucho, cuando salíamos sobre todo afuera, a la periferia, ¿no es cierto?, es el estretocó, que se localiza en la piel, ese es el impético, el impético, ya no lo vemos, pero puede ser, si encuentran lesiones del color de la cera de abeja, tenga plena seguridad que eso es un impético, ese es el estretocó. hay que darle penicilina, y todo eso se ve, asimetría de la boca, ¿cuándo podemos tener asimetría de la boca?, a ver, ¿cuándo tengo?, a ver, vean, ya les he hablado, si hay parálisis facial periférica, ¿no es cierto?, entonces cuando yo examino el séptimo par, ¿qué hago?, ¿qué le digo a mi paciente?, hágame esto, ¿no es cierto?, cierre los ojos, hágame esto, hágame esto, hágame cucheros, ¿cierto?, estoy investigando, estoy investigando la motilidad de la cara, investigando la motilidad, estoy investigando el séptimo par claneal, cuando tenemos la parálisis facial, del séptimo par, va a ver asimetría de la boca, ¿de acuerdo?, parálisis facial periférica o central, la abertura, prognatismo, eso también lo tengo en algunas diapositivas, la fase es adenoidea, ya que les dije, de condorito y acromegalia, acromegalia es el prognatismo, la salida del maxilar inferior, prognatismo, protrusión del maxilar superior, ¿de acuerdo?, el creativismo, ya se está llegando al final, pero pasa, no es problema, creativismo, hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo congénito, ¿no?, ¿no es cierto?, la distrofia muscular, el labio leporino, que es una patología congénita, eso hay que remediar quirúrgicamente, ¿no es cierto?, estéticamente es feo, ¿no es cierto?, el niño a veces no puede, no puede, si le dan un tomatodo, se le puede escapar por ahí, por ese fin, no cierra bien, obviamente si le dan el lactado a mamá, ¿no es cierto?, puede haber alteraciones, nariz, los boxeadores, ¿no es cierto?, la nariz del boxeador, pero ahora con las cirugías, ¿qué hay de las cirugías?, que se hacen maravillas con la nariz, ¿no es cierto?, que se hacen maravillas con la nariz, ya no creo que podamos encontrar eso, salvo que ese boxeador esté pues en la última necesidad y no tenga para pagar 5 mil soles, ¿cuándo no sé cuándo costará una reconstrucción de nariz?, no tengo la idea, forúnculo de la nariz, ¿no?, forúnculo de la nariz, el lupus eritematoso sistémico, ¿qué les dije?, las fascias del lupus eritematoso sistémico, la enfermedad autoinvude por excelencia, ¿les dije?, ¿o no?, ¿se han acordado?, ¿se acuerdan?, el es, ¿se acuerdan?, ¿no?, ¿se acuerdan?, ¿sí?, ¿seguro?, ¿ya?, lupus eritematoso sistémico, ¿qué se llama?, eritema, fuerte, en eritema, en alas de mariposa, eso no se me olviden pues, por favor, ajné vulgar, cada vez menos, ¿no?, era propio de los jóvenes, 17, 18 años, ¿no?, 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 decía, ya estoy saliendo, ya tengo granos, en algunos, en mayor, ¿no?, con granos horribles, ¿no?, ¿no?, que, 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 que cambiaba la estética de la cara, y en que muchos los unían en una depresión terrible, ahora, felizmente, los dermatólogos tratan eso con rayos ultravioleta, y lo tratan perfectamente bien, ya no vemos casi, ya no vemos, felizmente, ¿no?, el ajné vulgar, las lesiones se llamaban los clásicos comedones, ahí está, los comedones, esas eran las lesiones del ajné, ¿de acuerdo?, la rinofima, tampoco, ¿no?, ya no hay, ¿no?, esa nariz gigantesca, que se llamaba el, el, la nariz gigantesca, ¿no?, acné hipertrófico, ya no vemos casi, ya no vemos, aleteo nasal, cuando tenemos aleteo nasal, decimos, ese paciente, ese niñito, está con insuficiencia respiratoria, ¿no?, ¿cierto?, cuando tiene aleteo nasal, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, llévelo al hospital, epistaxis, salida de sangre por la nariz, muy bien, si tiene la mala suerte, si tengo la mala suerte de chocar con la, con la fuerte, con la pared, ¿qué va a pasar?, que va a salir sangre de la nariz, o sea, la causa más frecuente de epistaxis, es el traumatismo, pero si no hay traumatismo, y que sale sangre por la nariz, ¿qué pienso?, hipertensión arterial, síndrome febril, ahora que viene el frío, muchos están con fiebre, les comienza a salir sangre por la nariz, o si no, que puede haber un paciente, que tenga problemas, y la coagulación, que tenga una, discracia sangría, ¿me han detendido?, ¿me han detendido?, ¿sí?, muy bien, causas generales, ahí está la fiebre, hipertensión, discracia, en la oreja, los tosos rotosos, si tenemos tiempo, vamos a verla, debemos tener el tiempo, en el cuello, el cuello, el cuello, ustedes saben, el cuello, yo lo considero, como un órgano puente, que une, nada de dormirse, el cuello, órgano puente, que une la cabeza, con el tórax, y obviamente, por ahí, hay un montonal, de estructuras, una serie, de estructuras, tenemos la estructura ósea, que le dé el soporte, las, vértebras, cervicales, no se olviden, vértebras cervicales, tenemos que cuidarlas, con moro, cuando un paciente, traumatizado, un paciente, politraumatizado, tenemos que tener, mucho cuidado, con esas vértebras, tenemos que, inmovilizarla, porque nos puede, hacer daño a la, médula, y eso, va a ser irreversible, se dan cuenta, tengan mucho cuidado, estructura muscular, esterno, creído, mastoideo, ustedes lo miran acá, referencia, ¿no es cierto?, por atrás está el escalero, el trapecio, en fin, todos los músculos, que nos dan, ¿no es cierto?, al lado del cuello, movilidad, en casi todo, ¿no es cierto?, podemos rotar, podemos rotar a la derecha, hacia la izquierda, podemos flexionar, podemos extender, podemos hiper extender, nos da amplia movilidad, al cuello, tenemos los vasos sanguíneos, la carótida, por acá, ¿no es cierto?, acá, entre el huequito, entre el, entre el, externo, pleidomastoideo, y la tráquea, ahí está, ahí está, se lo tocan, ahí está, la carótida, ¿no es cierto?, que parte y liga el cerebro, hacia atrás, está la, arteria, ¿qué se llama?, vértebro, vacilar, hacia atrás, que y liga la fosa posterior, ¿se acuerdan de neuroanatomía?, ¿se acuerdan, no?, neuroanatomía, me imagino que han aprobado, ¿no es cierto?, la vértebro, vacilar, ¿sí o no?, ¿sí?, bien las que bajan, carótida, carótida externa, perdón, chugular externa, estoy hipoglicémico también, yugular externa, ¿no?, yugular interna, que no la vemos, yugular externa, si la vemos, la yugular externa, si la vemos, nervios, ¿no es cierto?, los nervios que bajan, ¿no es cierto?, el doce, el vago, el glosofaringeo, bajan, nervios, los cambios linfáticos, que vamos a, vamos a revisar un poquito más, más, más consensuramente, la tiroides, acá la tiroides, aquí, la tiroides, un órgano importantísimo, y atrás, en las pértices, las paratiroides, que tienen que ver con el metabolismo del, cálcero, la tiroides tiene que ver con el metabolismo, en general, y hablamos mucho de hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperfunción de la tiroides, hipotiroidismo, hipofusión de la tiroides, ¿de acuerdo?, muy bien, ¿qué más tenemos?, la piel, la piel, ahí está que la vemos, la piel, la tráquea, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la laringe, el órgano de la fonación, y hacia abajo la tráquea, los anillos tráqueales, y hacia atrás el esófago, que es el órgano de la deglución, ¿no es cierto?, por donde pasan los alimentos, disculpenme un huevo de calor, me voy a quitar esto, ¿de acuerdo?, tiroides, hemos hablado de bocio, ¿sí?, hemos hablado de bocio, ¿de acuerdo?, hemos hablado de bocio, ¿qué es el bocio?, es el crecimiento de la glatula de la tiroides, el bocio, el bocio puede ser difuso, si el bocio difuso, lo juntamos con, hipertiroidismo, y con exostalmos, esa enfermedad se llama, muy bien, Grace va a ser, 20 para coditos, 20 para coditas, 20 para coditas y todos, si es nodular, si es un solo nódulo, hablamos de cáncer, pensemos en cáncer, hay que biopsiar ese, hay que biopsiar ese cáncer, o ese nódulo, hay que biopsiar ese cáncer, esa biopsia, se llama BAAF, B-A-A-F, B-A-A-F, BAAF, el bocio, en su función, puede ser hiperfuncionante, hiperfuncionante, junto con el que hay, ya pasa, ya no le repito más, puede ser normofuncionante, el bocio endémico, el que nos viene de las, de la, un poquito de, más alto de nosotros, que consumen sal de piedra, ustedes saben que hay comunidades, que consumían sal de piedra, ahora ya felizmente, se ha generalizado, el uso de la sal, yonada, ¿no es cierto?, de la sal de mar, ¿no es cierto?, la sal, el hipofuncionante, ese bocio puede funcionar menos, puede estar, puede darnos hipotiroidismo, ¿de acuerdo?, grupos glanfionales, no se me olviden, me tienen que examinar, yo a mi grupo, ayer he hecho examinar, oellito, me tienen que examinar, los grupos glanfionales, les voy repitiendo, junto con ustedes, su, mentoneano, su, maxilar, de la cadena, yugular, de la cadena, yugular, la que sigue, la yugular interna, si encontramos esos, ¿qué vamos a pensar?, linfoma, linfoma, cáncer de ganglios linfáticos, vamos a hablar de tuberculosis, ganglional, leucemia en niños, ¿me entienden?, para que vean lo importante, que es el examen de eso, de los ganglios, supraclavicular, no es supraclavicular, supraclavicular, y ahí tenemos el ganglio de Virchow, el ganglio centinela de Virchow, cáncer de estómago, lamentablemente, cuando tenemos el ganglio de Virchow, ese cáncer de estómago, ya está muy avanzado, lamentablemente, triángulo posterior, acá, triángulo posterior, la rubeola, que es una eluctiva, en niños, si ustedes tienen, el niño viene con fiebre, con erupción, y le encuentran un ganglio crecidito, ahí lo más probable es que sea una rubeola, la mononucleosis infecciosa, el virus de Epstein-Barr, no sé si lo conocen, el virus de Epstein-Barr, ocasiona la mononucleosis infecciosa, un proceso, una enfermedad febril, que produce angina, ardorfaringio, y cambios, en la región occipital, en mis tiempos, se llamaba la enfermedad, el beso, se decía que se transmitía, por el beso, creo que no es ahora, por el beso, es un virus, que puede ser el beso, una forma de transmisión, puede serlo, puede serlo, auricular posterior, detrás de la orejita, no es cierto, mastoiditis, problema del oído interno, había mucho, en mis tiempos, cuando en el honor y el gado, hacíamos otorrino, encontraba mucha otitis media, crónica, con unas tubulaciones, que se llamaban estiatomas, ya perdían la misión, o la audición, y tenían su ganglio atrás, ahora yo no lo veo, bueno, será que tampoco, no hago otorrino, no, no hago otorrino, patología del oído medio, y auricular anterior, eso sí les he hablado, eso les tiene que decir, ¿qué se llama ese signo? en puerta de ingreso de la, del, charras, ¿qué se llama el signo? signo de romayas, signo de romayas, muy bien, creo que, creo que mi sacrificio ha dado resultado, ¿verdad? gracias, mira este punto total, ¿sangé? ¿quién es casi total? sí, venganme, venganme, ¿quién, quién?